Noticieros, Rancherita del Aire El conductor ya ha reportado como estable Por lo pronto ya fue entregado el cuerpo a sus familiares Y posteriormente se le otorgará el perdón al conductor Para concluir dicha carpeta de investigación Afirmó el funcionario Sí, este La persona que fallece Se confirma Es una persona que trabaja Que trabajó en fiscalía Es una persona que Todavía el día de los hechos Este, estaba prestando su servicio actual Esta persona tenía 21 años trabajando Al servicio Del gobierno del estado Iniciando en fiscalía y procuraduría Continuando en fiscalía Era una persona pues muy apreciada por nosotros Y desafortunadamente pues nos toque conocer De estos lamentables hechos En cuanto al conductor, el estado de salud El estado de salud Bueno, este, ha ido mejorando Este, las condiciones son estables Se encuentra orientado En tiempo Y su estado de salud no es de gravedad ya Noticieros Rancherita del aire Altymoo Altydoll